de la costa caribe colombiana. Buenas noches, bienvenidos al sorteo El Sinoano, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es nueve de julio del año dos mil veintidós. En récord contamos con más de mil quinientos puntos de venta para el pago de chance, recaudos, supergiros, SOA, Betplay, loterías, recargas, pago de servicios públicos y privados. En récord lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo diez mil setecientos cincuenta. Le recordamos el número ganador de la tarde de hoy sesenta setenta y cinco. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, la delegada de la gobernación de Córdoba, Paulette Chica Flores. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos a la delegada de la gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Para tus giros locales y nacionales, supergiros, encuéntralos en los puntos de venta récord y en más de veinte mil puntos en todo el país. las balotas se han detenido. El número seis, primera balota. El número cinco, segunda balota. El número dos, tercera balota. Y el número siete en la cuarta balota. Seis, cinco, dos, siete. Sesenta y cinco veintisiete es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Pueblo Nuevo, departamento de Córdoba. Y El Sinuano, si mucha plata quiere ganar, feliz noche.